Y luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. El quedar embarazada en una edad avanzada representa un riesgo tanto para la madre como para el bebé. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Si la edad que se produce de la gestación es muy avanzada, pueden acarrear complicaciones en la gestión y en el parto, definiendo incluso en un aborto o nacimiento de niños con problemas de desarrollo. Muchas pacientes mayores de 35 años quieren tener embarazos y el máximo temor para ellas es tener un embarazo con un bebé con un síndrome de Down. O sea, el máximo temor de ellas es embarazarse y tener un bebé con algún tipo de malformación. Y es importante que sepan de que no solamente es el riesgo de un bebé con síndrome de Down en pacientes mayores de 35, sino también las comorbilidades, o sea, las otras enfermedades que pueden aparecer en esa edad. O sea, es mucho más frecuente que una mujer a los 35 tenga miomas, que son tumores uterinos, que los tenga a los 20. Es mucho más frecuente que una mujer a los 35 pueda sufrir de la presión que a los 20. O que sufra de diabetes o que sufra de la tiroides en ese tipo de edad. Entonces, aparte de eso, pues, que hayan sido operadas de pronto de diferentes otras enfermedades. Entonces, no es solamente el riesgo de una malformación, sino es el riesgo de las comorbilidades o enfermedades adjuntas que van de acuerdo a la edad de cada paciente. No quiere decir que una mujer de 15 o de 20 años no pueda tener un bebé con síndrome de Down. Claro que sí lo puede tener. Pero las posibilidades se van incrementando conforme pasan los 35, 40 o 45. Es por ello que en el cuidado prenatal es especialmente importante para la embarazada con más de 35 años. Tengo una de 47, hay una de 45, otra de 44, o sea, y los bebés van bien. Sino que hay que tener ciertos, ciertos cuidados. E incluso uno siempre le dice a las pacientes, antes, si usted tiene más de 35 años, lo ideal es que todas lo hicieran, independiente de la edad que tenga. Pero en estas pacientes, en este grupo de edad mayor de 35, uno siempre le dice, trate siempre de hacer una consulta preconcepcional. O sea, de consultar con su ginecólogo, hacerse unos exámenes antes de una ecografía, para saber en qué condiciones está usted, si sufre de la presión, empezar a manejarle con otros tipos de medicamentos. En síntesis, lo que queremos decir es que uno como médico no puede decirle taxativamente a un paciente, usted no puede caer embarazada, porque es que la ilusión es de cada paciente, el deseo es de cada paciente y uno no puede entrar como a ponerle una pared al paciente, una muralla para que el paciente se choque y no sepa para dónde coger. Pero sí ponerle las reglas claras del juego. Existen este, 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 estos tipos de posibilidades, estos riesgos, no solamente de un bebé con malformaciones, sino de enfermedades que pueden generar un embarazo de alto riesgo. De hecho, ser mayor de 35 años ya te cataloga como un embarazo de alto riesgo y que va a tener que ser seguida por un ginecólogo, que va a tener que llevar unas ecografías especiales, una ecografía de tercer nivel, si de pronto hay algún problema en el hígado, una ecografía hepática. O sea, lo que quiero decir es que la posibilidad existe, el embarazo se puede dar, pero que el paciente conozca cuáles son los riesgos que puede conllevar ese tipo de embarazo. Los riesgos persisten sin importar que se trate de una primigestante o de una mujer que haya tenido partos previos.